¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy he puesto en los SBCs a este Musa en Belé del Atlético de Madrid que se ve una carta bastante interesante, tiene 4 de movimientos hábiles, 4 de pierna mala, lo cual hace que sea una carta más que interesante, muy utilizable vamos a ver qué tal rinde, in-game, metro 83 de altura, elevado y medio en sus índices de trabajo, me gusta, es elevado en ataque derecho él, como ya mencionamos el combo de 4 con respecto a los rasgos tiene con estilo y tiro con pie exterior, que son muy buenos rasgos, y si analizamos los atributos tiene un ritmo bastante bueno, sobre todo el sprint en cuestión de tiros, me gustan sus remates de 92, ojo debe ser clínico con la derecha sin lugar a dudas dentro del área y el posicionamiento de ataque también es bastante bueno, combinado con esa fuerza de tiro, debe definir increíble en posiciones claras de gol con respecto a los tiros largos, esto si no nos termina de convencer, tampoco las goleas, los penales están bastante justos con este estilo de química básico vamos a probarlo primero con básico, después le cambiamos el estilo de química a ver cuál le va mejor con respecto a los pases, su visión de 83 está bastante bien, el pase corto de 87, genial, para un delantero, genial y el efecto de 83, muy bien, muy bueno el pase, en global sale que el pase es solo de 75, pero si analizamos más a profundidad su pase es bastante bueno, porque lo que nos importa es la visión, pase corto y efecto, va genial en estos tres aspectos con respecto al regate, tiene muy buen regate, ojo ese 92 de reacciones que está bastante bien ahora, control de balón se ve bien, regates también, agilidad también, pero no es del todo top puede que lo sintamos un poco tosco, vamos a probarlo con respecto a la defensa ojo el cabeceo de 95 y tiene metro 83 de altura, tampoco es que sea tan alto, pero se aprovecha mucho un buen cabezazo con respecto al físico, fuerza, ojo esa fuerza de 91, energía de 91, salto de 91, agresividad de 80 físico, muy bueno este Dembélé, la verdad, viendo sus estadísticas, se ve una carta bastante top ahora vamos a ver que tal rinde Ingame, vamos a probarlo en una 4-4-2, sin más dilación vamos a los clips vale, primer partido para probar este Musa Dembélé, el Atlético, con un muy buen equipo en la línea de la Liga Santander con Premier, equipo bastante interesante, vamos a ver que tal lo va le Dembélé ahí, vamos a ver que tal regatea, a ver, no se gira mal este Dembélé, sin lugar a dudas tampoco es que se siente el jugador más ágil, muy bien la skill, definición con zurda, vale buena velocidad ahí, Varane también es muy difícil de pasar, pero su regate me gusta, no se siente excelente pero es bueno buen posicionamiento ahí uuuuh vale bien ahí, como hizo la skill y la definición ahí quise buscar el gol con Dembélé, creo que el pase no fue del todo bueno pero después, como creamos esa ocasión en el área, fue bastante buena la definición no tanto, vamos a probarlo un poquito más Dembélé ahí vale, muy bien, generamos el espacio ahí, muy buena tapada de Oblak, me gusta como regateo pero la definición desde ahí no espere que falle, vamos a probarlo un poco más en tema de definición viene ahí, y como generamos esa falta, muy bien como repito, tiene buen regateo, vamos a ver que tal patea los tiros libres ok, 51 de precisión, pero yo creo que la potencia de tiro es más que suficiente vale, ahí puso bien el defensor bajo palos desde ahí y penal, ojo que penal pero me falló otra vez, otra ocasión clara esta vez con la pierna mala vamos a patearlo con él y somos malísimos en penales siempre vale otra vez buena tapada de Oblak, no estaba en una muy buena posición tampoco viene ahí fuerza uy, le quedó con mucha suerte otro fallo claro, ojo ojo este partido de Dembélé 8 tiros a puerta pero no definió ninguna chance y con esas estadísticas de tiro si me pareció un poco raro vamos a probarlo un poco más pero por ahora mi primera impresión es que definitivamente no es clínico este Dembélé ahora, miren, su regate me pareció bueno pero me parece que a veces se siente un poquito pesado pero sigue siendo bueno su regate pero para mejorar esos giros vamos a ponerle este estilo de química motor Dembélé desde ahí, ahora si no, muy bien otra vez control de balón bastante bueno muy bien, hicimos ahí la skill y esta vez si definió bien al primer palo potencia de tiro y definición muy bien ahí a ver Dembélé pase para Robben L1 triángulo y ahí el L1 triángulo no fue tan bueno bien ahí bombeamos el tiro definición perfecta y claro que si bien ahí como hicimos un autopase y muy buena definición con L1 cuadrado o con L1 círculo dependiendo de tu configuración buen gol a ver ya vimos a Dembélé vale no vas a fallar muy bien de nuevo control de balón el posicionamiento dentro del área fue muy bueno hicimos también muy bien la skill y esta vez también buena definición al primer palo totalmente todo lo contrario al primer partido esta vez está entrando de todo vale a ver pase ahí para Figo perfecto pase con triángulo ahí de Dembélé y somos pechos fríos no vaya golazo de Luis Figo pero el pase vieron el pase al hueco de Dembélé fue bastante bueno por eso cabe recalcar que tiene muy buen pase ahora sus L1 triángulos pases largos si no son tan sólidos bien ahí como alargamos el balón definición al primer palo y vimos también la movida del portero y otra vez 5 a 1 5 tiros este Dembélé en este partido y 5 goles ocasiones claras y a mano a mano con el portero en este partido si las ha definido todas pero en el anterior no entonces vamos a probarlo un poquito más ya vimos ahí a Dembélé y vaya cabezazo y bien como se proyectó ahí en el área casi casi un muy buen gol de cabeza vale Dembélé al primer palo perfecto bien como se posicionó en el área el control de balón me gusta mucho esta carta y otra muy buena definición ojo Dembélé ahí largamos el balón flick to flick vale porque no uff vale buen autoblock ahí agregale uno triángulo ahí para Luis Figo buen pase si no lo anticipó Adama ahí buen pase ahí Dembélé vale vamos a ver qué tal se desmarca ahí en el área hacia atrás definición en primera vale muy bien ahora sí vamos con las conclusiones de este Musa Dembélé sin lugar a dudas es una buena carta si bien en la plantilla final no le he puesto ninguna contra es porque no tiene una falencia que resalte pero ojo que tampoco tiene una estadística super top y tampoco lo considero meta ya vamos a hablar más a detalle de esto pero antes si te ha gustado el contenido te agradecería mucho que le des un like si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita que siempre subimos este tipo de contenido ahora con respecto al ritmo tengo que darle un 9 de 10 definitivamente es un buen ritmo sin ser top como ya lo repito la aceleración si le cuesta un poquito pero el sprint si se nota es un ritmo bastante bueno cuando le saca ventaja al rival cuando alargamos el balón o algún autopase ya es difícil que lo pare es un 9 de 10 con respecto a los tiros acá tengo que detenerme un poco definitivamente en los primeros clips si es que lo vieron me falló muchas chances claras que no me gustaron de esta carta pero mientras lo fui probando me gustaron cada vez sus remates pero no considero que este Dembélé sea clínico yo creo que los tiros largos merman un poco esta estadística o este atributo del tiro sin embargo no deja de ser un buen tiro tengo que darle un 9 de 10 con respecto a sus pases tienen lo suficiente para ser un buen delantero en esta o en este aspecto buena visión buen pase corto y buen efecto que es lo que nos importa ahora falla un poco en los pases largos los L1 triángulo tampoco los da tan bien le voy a dar un 8.5 porque para ser delantero tiene como repito buena visión dio muy buen pase filtrado para Figo que terminó en un golazo y los pases cortos también son bastante buenos con respecto a regate tengo que decir que me sorprendió esta estadística esperé sentirlo un poquito más tosco pero no es tosco este Dembélé lo contrario si se gira bien ahora tampoco es un regate super top tampoco es que se gire genial pero su regate es muy bueno le voy a dar un 9 de 10 con respecto a la defensa no nos importa esta estadística pero ojo que esta estadística del salto y el cabeceo son muy importantes en un delantero cuando quieres salir de la presión o cuando das un centro tuvimos una oportunidad de cabeza lamentablemente no entró fue una muy buena tapada del arquero pero como se proyectó el ataque como saltó y como cabeceo fue bastante bueno también para salir de la presión como repito es muy importante con respecto al físico tiene muy buen salto muy buena energía pero hay algo que no noto tanto en esta carta que es el 91 de fuerza lo siento un poco más bajo pero no deja de ser una carta que si se siente un poco fuerte le voy a dar un 8.5 con respecto a rendimiento por lo que les digo si bien no tiene ninguna falencia marcada no considero que esta sea una carta meta le voy a dar un 9 de 10 con respecto a las monedas y al tiempo ahora si tienes una Lía Santander que está buscando un delantero yo creo que por las monedas es de lo mejor que hay en esa Lía así que le voy a dar un 9 de 10 206.000 en Playstation y 193.000 en Xbox y me parece un precio justo por esta carta sobre todo si tienes Santander ahora como revulsivo no lo recomiendo tanto y si no tienes Santander obviamente si entras con 8 de química tampoco buscaría otras opciones con respecto a la diversión le voy a dar un 9 de 10 es una carta la verdad muy divertida tiene las skills muy completo en todo sin resaltar en algo es una muy buena carta eso es todo en la review espero que les haya gustado si es así no olviden de dejar su like suscribirse si no lo están y activar la campanita más tarde vamos a traer un resumen de Food Champions que ojo lo jugamos con datos móviles porque el internet está fallando por eso no he subido tantos videos en esta semana pero muy interesante muy interesante ese Food Champions como lo jugamos con los datos del celular sorpresa vamos a subir el resumen más tarde espero verlos por ahí y nos vemos adiós ¡Suscríbete al canal!